Oiga usted señora, no se ponga tan triste, en lo que la vida usted añora Aún sus lágrimas consigue, en sus felices momentos Nunca tuvo problemas, no me venga ahora con cuentos A contarle usted sus penas, siempre privo de su puesto Que en la sociedad tenía, de los humildes por supuesto A más se compadecía, oiga usted señora, no se ponga tan triste Que en lo que la vida usted añora, a más los lágrimas consigue ¿Por qué es tan triste señora? Si usted no fue generosa Ay mi señora, no lloren tanto, vayan de otro con ese llanto ¿Por qué es tan triste señora? Si usted no fue generosa Siempre privo de su puesto, no me venga ahora con cuentos ¿Por qué es tan triste señora? Si usted no fue generosa Qué triste está mi señora, tanto sufre, tanto llora No se ponga tan triste, no se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste No se ponga tan triste, no se ponga tan triste Ey, mi señora, si usted no fue generosa, cuando tu se cuento llora, si usted no fue generosa, si usted no fue generosa, oye mi señora, oye mi señora, oye mi señora, si usted no fue generosa, 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 Ey señora, si usted no fue generosa Tanto tuve tanto llora, si usted no fue generosa